El Primavera El Floresta entre la llena y el mar Eres un Cometa Que ayuda la noche a pasar Desde el futuro en el bolsillo Deja que llueve en tu desierto Tu felicidad Es una luz en el camino Que ilumina tu destino Un tesoro de esperanza Y tu salud en el camino Somos cosas que hacen mal No debemos ayudar Con los años que al pasar Te necesitan ser amadas Eres primavera Eres primavera Pegada entre sol y la flor Eres un beso Que derrama planetas de amor Es de la vez que hace el vuelo Y con su sueño Abraza la noche al sol Una luz en el camino Que ilumina tu destino Un tesoro de esperanza Una luz en el camino 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 Eres primavera Que florece entre la niebla y el mar Eres un Cometa Te ayuda la noche al pasar Crece el futuro en el bolsillo Deja que llueve en tu desierto Tu felicidad Deja que llueve en tu desierto